Muy buenos días, Dios los bendiga y me bendiga a mí también. Aquí el amigo Eduardo. Hoy voy a mandarle saludos especiales y voy a hacer varios anuncios importantes que tienen que ver con este fin de semana, que viene un equinoccio y viene una luna, una super luna y de un evento que va a ocurrir a final de mes también, iniciando el mes, finalizando este mes y comenzando octubre. Entonces, el primer anuncio es felicitaciones Jackie. Jackie está cumpliendo mañana añitos. La Jackie que siempre está pendiente de todos ustedes a nivel tecnológico, de ayudarlos y de apoyarlos y de estar siempre ahí a la orden. Bien, mañana cumpleaños, así que feliz cumpleaños Jackie. De verdad que es bien bonito y bien merecido toda la labor y todo el apoyo que tú has estado dándole a la parte tecnológica y social de Neuronas Espirituales. Tecnológica desde el punto de vista de la página web y social desde el punto de vista de las personas que tienen situaciones que necesitan ayuda. Entonces, bueno, felicitaciones por eso y felicitaciones por ese cumpleaños tan lindo que debes de tener mañana domingo 22 de septiembre. Y adicionalmente voy a hacer dos o tres videos cortos, no van a ser muy largos. Y son videos que van a estar colocados de una forma privada para que solamente lo vea la gente de Neuronas Espirituales, más nada. Así que bueno, los quiero mucho. Dios los bendiga. Viene la información ahora en los próximos videos.